Dos Ayala, tres Rivarola, cuatro Díaz, cinco Astrada, seis Corti, siete Amato, ocho Torezani, nueve Francescoli, diez Verti, once Cedrez, prepara tácticamente el señor Américo Rubén Gallego. Y los once de Diego, por favor. El uno es Escabrera, el dos Baena, el tres Cristaldo, el cuatro Martínez, el cinco Bernuncio, el seis Umpierres, el siete Müller, el ocho Morán, el nueve Núñez, el diez Albarenga, el once Obregón. El técnico, la dupla Maradona Fren. Lo acompañan Núñez y Albarenga, allí está el Yorua Núñez, Morán, la pelota para Albarenga, nadie lo marca, se viene otra vez Albarenga, viene Müller, viene Müller, este es Müller, que bien la hizo Müller, golazo. Gol, golazo, de Mandillú, Roberto Ulrico, Müller, River cero, Mandillú, uno. Núñez que le había ganado a Ribarola, otra vez Albarenga y libre, allí está Albarenga. Müller sigue acompañando, Núñez está bien, que bien la hizo Pedro Virgilio. Sigue Albarenga, llega para Morán, lo tocó el negro a Strada, hay tiro libre para Mandillú y esto es peligrosísimo para River. Y se interponen dos jugadores para no permitir la libre visión. Allí le pegó Albarenga, gola, 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 gola. Gol de Mandillú, el paraguaguido Virgilio, Albarenga. Hernán Díaz es el que quiere para River, allí está Hernán Tenal, para River. La orden de Elizondo, el derechazo será de Francesco Ligo. Gol de River, Enzo, Francesco Ligo. River uno, Mandillú dos. Ribarola fue el que devolvió, Gallardo. Silvani la quiere a Mato, va a Mato, cruza desesperadamente, va a Enzo, la bruja por adentro, allí está la bruja, la bruja, la bruja. Gol de River, Gallardo, gol de River, Marcelito Daniel, Gallardo, sobre el final de este primer tiempo, River dos. Dos, Mandillú dos. Señoras y señores, en el estadio monumental, acaban de igualar dos a dos el Tolo Gallego y el Diego Maradona.